¿Está en Inglaterra? Está aquí. Richard. ¿Qué fácil debe ser para una mujer como tu prima Rachel manejarte como a un títere? Tú no sabes nada de ella. ¿O eres tú quien no sabe nada? No, 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 no. No, 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 no. Estás totalmente encaprichado de ella. Sabes que podrías perderlo todo. Todo. With you. Gracias por ver el video.